Bueno, bienvenidos al canal Jugando con Dinos. Vamos a seguir con las partidas de un match. En este caso, Jacky y Mr. Hyde contra Sherlock Holmes, de la caja de la niebla y los alquines. Y vamos a probar, a ver qué tal. Es la primera vez que jugamos a Jacky y Mr. Hyde, así que a ver qué funciona. Coloca... Sí, coloco el 2, el 1... Voy a empezar como el Dr. Jekyll y a ver... Este mapa tiene una peculiaridad que tiene aquí como unos cerrojos, que significa que desde esas localizaciones te puedes mover directamente a cualquiera que tenga el cerrojo. Son sitios secretos. Así que... Vamos a ver... ¿Empiezo yo, no? Este mueve 2. A ver... Watson es de distancia... Vale... Pues... Voy a mover robo carta. 1, 2... Y... Voy a hacer otra de movimiento. Voy a mover 2. voy a ir uno dos te toca estoy como Jack voy a ir haciendo movimiento para poner a Watson ahí y voy a atacar a Watson vale estoy como Jack así que tengo por aquí si que solo puedo usar las cartas que ponen o cualquiera o Jack a ver que cartas tengo vale venga cinco dos y no tienes trajetos pues me haces tres uno dos tres y pone robo el número de cartas igual al daño que que ha sufrido una dos tres vale pues me transformo en principio de mi turno puedo transformarme una vez solo me transformo en Mr. Hyde y a ver que tenemos de Mr. Hyde vamos a usar esta no es una carta de rollo coloca Mr. Hyde en cualquier espacio de su zona me voy a quedar ahí haz dos de daño a todos los adyacentes ah entonces a lo mejor no me voy a poner aquí me voy a poner aquí ah no que ahí no estoy adyacente de los dos te moverías ah pues muevelo a cualquiera si en cualquier espacio de mi zona lo que pasa es que no no voy a poner a estar frente a los dos bueno pues prefiero hacerselo a Hyde le hago dos a todos los adyacentes 14 y segunda acción a ver que tenemos y le voy a pegar también a Hyde a Hyde me voy a poner aquí y me transformo en Dr. Hyde y me tengo que quedar con siete que a lo mejor tengo más no, tengo siete vale vale voy a dejarlo haciendo movimiento para mover a este dos y a este dos robo que sea swaps intercambia si puedo usar esta de que sale esta tengo que escoger un héroe y un valor y si tienes alguna carta de ataque o defensa con ese valor te la tienes que descartar ¿no? y te hace una daña a ver le dije un oponente y nombra un valor tu oponente debe descartarse si hay una carta de ataque o defensa si si te tengo dos y tienes alguna de dos tienes que descartar una carta que marque ese valor si no tienes ninguna me revelas la mano así que voy a decir dos tienes alguna que ponga dos me voy a hacer el daño que ponga no vas a hacerte lo que ponga en el boost en el boost vale si tu el boost y la tengo que enseñar y me la descarte si la descarte tienes alguna que ponga dos vale puedes hacer dos de daño y ya he hecho dos acciones te toca vale vale voy a usar esta como el doctor de aquí recupero dos de vida y roba tres cartas coge una y coloca las otras aquí en cualquier orden voy a coger así y ahora la segunda segunda ay este turno ya no me puedo cambiar no no porque ya no me puedo porque estoy haciendo como vale pues me voy a mover voy a hacer la acción de movimiento y como tiene muchas cartas en la mano voy a usar esta otra vez que me ha hecho gracia me vuelve a ver es que voy a decir tres a ver si tienes alguna de tres pues te hace bueno uno de daño pero te quito una de tres y te toca ¿ya has hecho dos? si voy a ir haciendo movimiento bueno pues me voy a cambiar voy a usar esta de Mr. Kyle que no me muevo pero hago dos de daño a todos los adyacentes porque si me muevo como si hago maniobra como este me hago un daño si estoy como este y hago la acción de maniobra me sufre un daño todo a ver cuánto lo lleva 10 vale vamos a ver vamos a ver cuánto era vale ya entiendo esta carta vale voy a pegar voy a pegarte con esto voy a decir que marca un 4 si me con 4 cancelo todo si me con 4 cancelo todo bueno dos formas dos contras bueno cancelas el chisme pero no puedes claro no te lo puedo cancelar porque es mejor sí así que nada me toca me toca voy a atacar con whatsapp vale 3 4 después del combate si tú ganas que ganó elige uno de los luchadores del combate y muevelo dos espacios ahora tía ¿qué va a hacer? esta que si estoy adyacente le escurro una a cada uno pues ya no se cago en y me queda acción me da una que va a ser mover y coger una carta te toco vale yo voy a cambiar para hacer maniobra y no se me daño robo carta y voy a hacer otra maniobra y a ver qué hago me voy a quedar ahí pues yo voy a usar voy a hacer un movimiento a ver qué me sale y voy a hacer otra dos de mover sí y te toca vale le voy a girar y voy a usar esta como Mr. High pone no no es una carta de rayo pone revela la carta de arriba haz tanto daño igual al boost a una luchadora adyacente y luego pongo la carta en mi mano pues te hago uno y ahora a ver estaría que no voy a atacarte tres contra cuatro me haces uno después del combate pero si gano así que nada también es después del combate si gana ese combate elige uno de los luchadores en el combate y muevele hasta dos espacios yo te puedo moverme dos o moverme dos pues no me voy a mover me toca voy a usar esta escojo un oponente miro su mano y le descarto una carta y ahora le ataco estoy como hard uh, me he dado cuenta de eso me he dado igual cinco dos te cancelo el efecto no puedes ah, que es el holmes ah, vale ¿qué hace? me puedo mover a holmes tres espacios vale, pues me haces tres, ¿no? sí y hemos dicho que por aquí se puede mover, ¿no? sí pues hago una, dos, tres vale digo, ¿la que hace? no, tampoco sé si me interesa mucho eso yo me voy a cambiar al otro lado bueno, sí, lo dejo así voy a robar la carta yo voy a robar esta voy a robar una de movimiento voy a poner ahí a ese voy a poner ahí a ese vamos aquí y voy a hacer otra de movimiento te toca vale, estoy con el doctor ya aquí voy a mover aquí robo carta y voy a robar otra carta y voy a robar otra carta yo voy a hacer la acción de movimiento y voy a atacarle con holmes con holmes con holmes con holmes vale tres y after combat after combat robo una de cartas igual al daño que me hagas pues uno pero cuenta esto porque después del combate te hago dos y estoy adyacente ¿se cuenta o se considera parte? no, porque esto tiene efecto antes que eso entonces te hago dos más o sea, me has hecho una y dos, tres tres y te toca he hecho movimiento y vale voy a compartir voy a usar esta que reveló la carta y te hago un daño igual a lo que ponga pues mira, tres y me la quedo cinco ¿cuántas cartas tienes ahí? cuatro pues voy a usar esto y me he colocado Mr. Hyde y te hago dar de daño a todas las aires adyacentes cinco digo tres tengo que tener cinco o tres me toca, ¿no? voy a usar esta para curar una holmes voy a robar una carta y voy a atacar y voy a atacar con Watson no tengo cinco no tenía ninguna defensa es justo la que me acabo de venir no tenía ninguna defensa de Mr. Hyde todas eran de de ataque o de J. Hyde es que no, es que claro las de defensa normalmente son de este o las de Amy pero las de ataque son de Mr. Hyde tenía una que era podía haberte atacado en vez de con esta estaba pensando si hacerte dos de daño con esta o usar esta que te atacaba cinco y me transformaba en Jekyll que ya tendría defensa que tenía no, espérate que las dos de defensa que tenías eran estas con lo cual me hacías sí, claro y no me transformaba así que me iba a dar igual también estuve estuve pensando porque mira, si no lo pensé porque claro la finta es que me anula esa porque podía haber jugado esta y me descartaba de estas y te metía dos más por cada carta no tendrías en ningún problema la suerte de que hayan sido estas dos sí, sí estaba esperando a ver si gastaba las cintas para poder hacerle el ataque ese y no no es que no tenía ninguna defensa para poder usar con Mr. Hyde no, le ha dado la casualidad de que a la ha decidido esta y que estaba aquí bueno, le podía poner adyacente con el otro con otra carta también no, pero me ha gustado muchos daños sí, claro que hace daños hay que protegerle porque si no se queda un poco las cartas están bien porque son de fastidiar de mirar a la mazo del otro este tiene cartas de hacer mucho daño ahora está graciosa porque le cambiaste el valor de ataque por lo que ponga la carta este tiene una carta de estas que está muy curiosa también que es 3-3 pero si estás como Jekyll te vale como 6 de defensa y si estás como Jekyll te vale como 6 de ataque y si no pues 3-3 y tiene muchas cartas de estas de hacer daño directo este como te pille bien aquí colocado te hace 2 y 2 pum 2 y 2 pero nada me ha gustado este me ha gustado bastante lo que pasa es que hay que pensar mucho en qué lado quedarte porque en uno es más defensivo en otro es más ofensivo y en otro no no te puedes estar haciendo la acción de robar cartas si no tienes cartas de cambio de acción de Sigas sí, sí claro la que por ejemplo esta la que te he dicho que podía usar ahora pero claro no me hubiera servido porque me la hubieras anulado que era atacaba me transformaba en Dr. Jekyll que ya con Dr. Jekyll ya podía usar las defensivas que tenía que tenía con Alicia la gracia que tenía era eso que tenía cartas de atacas y te cambias para defender y luego defiendes y te atacas aquí es que como te puedes cambiar al principio de turno gratis pero claro es antes de jugar las cartas entonces ya tienes que decidir si vas a ser todo el turno motorhide o y si te interesa moverte tienes que cambiarte a este lado para ese turno robar cartas y no te vas a hacer daño tú solo así que nada bueno hemos visto ya estos mazos ahora ahora mismo probamos alguna otra con con la de los velociraptors contra alguno de estos o lo que sea así que nada nos vemos en otros vídeos